61 escuelas con daños a nivel nacional han dejado las lluvias en los últimos días. Así lo confirmaron las autoridades de educación, que además ya preparan 300 mil dólares para apoyar en las reparaciones de estos centros educativos. 40 de estos solo en el departamento de Chalatenango. Gracias a Dios la inmensa mayoría tiene daños leves a moderados. Y ya le explicaba al ministro que hemos identificado un fondo de 300 mil dólares para hacer transferencias inmediatas a los centros escolares. Que ellos pueden por libre gestión contratar tres ofertantes y poder reparar servicios sanitarios o techos o problemas de asolvamiento que hayan en los centros escolares. Durante tres días las clases fueron suspendidas en el municipio de Chalatenango tras la alerta naranja por lluvias. A nivel nacional, los titulares de esta cartera de estado ya identificaron mil centros educativos que están ubicados en zonas vulnerables. Incrementando su riesgo a medida avanza la temporada invernal en el país. Si nosotros consideramos que al menos mil escuelas están en zonas rurales donde fueron construidas no en los lugares más ideonos. Estábamos revisando en la reunión semanal que tenemos los titulares de cómo destinarle fondos especiales a estas escuelas unidocentes y bidocentes que normalmente están en las zonas más rurales o escuelas ex-educos que las construyeron en cualquier lugar. Debido a las lluvias y el desbordamiento del río Huascorán, los centros educativos Candelaria La Rompición y Barranconas en La Unión mantienen suspendidas sus clases, pero no presentan daños estructurales. En lo que va del año 2017, el Ministerio de Educación ya utilizó 30 millones de dólares en mejoramiento de infraestructura en 600 centros escolares, apuntando a otros mil más para el año 2018. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un reporte de Néstor Hernández.